Hola gente, Nicaragua y buena parte del mundo todavía está conmocionada por lo ocurrido el pasado jueves, cuando más de 200 nicaragüenses, de los que la dictadura Ortega Murillo mantiene secuestrados, fueron puestos en un avión y desterrados a Estados Unidos. Fue una sorpresa para monos y anuros, y todos en general siguen procesando la situación. De parte de la Nicaragua azul y blanco, la real, la coherente y persistente, podemos decir que la libertad es merecida, pero el destierro tampoco es una gracia. Ni sacar gente mientras siguen secuestrando a otra es ningún avance, ni arrebatarle sus derechos y nacionalidad a todos estos nicaragüenses. Es algo que se deba agradecer al estilo Zamora del Cosset. Todas estas barbaridades no solo son ilegalidades, son delitos de lesa humanidad, y como tal deben denunciarse. Del lado del charco oficialista se les entumeció la mística, pues, acostumbrados solo a repetir el discurso del Carmen, se quedaron mudos. Tuvo que convocar la pareja dictadora a una cadena nacional para tratar de consolar a los serviles que se habían querido el cuento de que estaban más fuertes que nunca, confiando en que no les iba a costar tanto. Después de todo, si se tracaron el cuento de su supuesta fortaleza, se tragan cualquier cosa. En dicho monólogo, el tirano, para que sus serviles históricos no se encachimbaran tanto con él, dijo que a la que se le había ocurrido solita sacar a los presos políticos había sido el achayo. El vivo, le dicen. El dictador también se dedicó a atacar y ofender a Monseñor Álvarez, porque según su mismo relato, se negó a sus órdenes de salir y aceptar su destierro. Le llamó loco, egocéntrico y energúmeno. Y como si esas palabras ya no fueran lo suficientemente cínicas salidas de su demente boca, hasta le cuestionó su casa, diciendo que era casa de rico. El tipo que vive no en una casa, sino en un complejo habitacional completo solo para él, se atrevió a cuestionarle su casa a otro. En fin, luego del show, ordenaron a sus bases y los trabajadores del Estado marchar al sábado siguiente. A la marcha le pusieron de nombre Ni Pudieron Ni Podrán. Cuando los que no pudieron ni podrán quebraran ni un solo preso político de los cientos que han secuestrado, fueron ellos. Y esa es solo una de sus numerosas derrotas. A todas luces, lo que planearon como una lavada de cara de la dictadura, terminó dejándosela tan sucia como siempre. Y allí iban pues, todos los anuros, el sábado, sudando y pataleando de mala gana, obligados, frustrados, pensando lo mismo que probablemente estaban pensando muchos que incluso acompañaron a la pareja dictadora en esa mesa. ¿Cómo hubiesen querido ser ellos los que fueran en ese avión? Por nuestra parte, el pueblo celebra a los hermanos y hermanas nicaragüenses que recuperamos, sin olvidar a los que, como Monseñor Álvarez, aún nos faltan. ¡Viva Nicaragua libre! Cambio y... ¡Chao! Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad. ¡Gracias!